Música Porque todo el tiempo a mi me despreciaste Música ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Que a mi decidiste dejarme por otro Porque tu creías que era poca cosa Pero ahora como te ha quedado el ojo Música Ya lo ves ¿Qué pasó? Mira como es, pero es que es pero ya Pero más a la vez Música Música ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Que a mi decidiste dejarme por otro Porque tu creías que era poca cosa Pero mira como te ha quedado el ojo Música ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Música ¿Para qué te hacías tantas ilusiones?